Había una vez una mano que subía, bajaba y subía Que si estaba contenta bailaba y si estaba triste se escondía Había una vez otra mano que sacudía, sacudía, sacudía Que si estaba contenta bailaba y si estaba triste se escondía Había una vez dos manos que aplaudían, aplaudían, aplaudían Que si estaban contenta bailaba y si estaba triste se escondía Pongo una mano aquí, pongo una mano allá Sacudo, sacudo, sacudo y ahora bailo el cha-cha-cha Pongo otra mano aquí, pongo otra mano allá Sacudo, sacudo, sacudo y ahora bailo el cha-cha-cha Pongo mi cabeza aquí, pongo mi cabeza allá Sacudo, sacudo, sacudo y ahora bailo el cha-cha-cha Con un dedo tengo uno, con dos dedos tengo dos Y con todos mis deditos la caricia es para vos Con un dedo tengo uno, con dos dedos tengo dos Y con todos mis deditos la caricia es para vos Si yo tengo muchas ganas de aplaudir Si yo tengo la razón y no hay oposición No me quedo con la razón Yo tengo un elefante que se llama Trompita Y mueve las orejas llamando a su mamita Y la mamá le dice Y la mamá le dice